Hola, soy Mario Ángel Quintero, el ramaturgo de la obra Querubín. Esta es una obra que muestra nuestra ciudad, nuestra urbe, de una manera visionaria, casi medieval. Es una obra que busca contar lo que queda debajo de los hechos, todas las pasiones, toda la necesidad de sobrevivir y todas las aspiraciones que se juntan en una ciudad. Esta obra la pueden ver aquí en la gran función de apertura de la sala del Porfirio Barbakoff y se puede ver él, el 11 de octubre a las 9 pm de la noche. Acá los esperamos para vivir la ciudad. Gracias por ver el video.